Pues buenas tardes y bienvenidos a la consultoría de Castellón Información. Una semana más abordamos los temas más acuciantes de la actualidad económica que afecta sobre todo a los ciudadanos de a pie, a las pequeñas empresas y autónomos, a las pymes y bueno, también respondemos a las preguntas que nos plantean nuestros oyentes. Entonces, con nosotros, o bueno, yo al llamante de ustedes, Esperanza Molina, que soy la última protagonista en este caso porque los que importan son los expertos que están en el programa. Iñaki Vallejo, abogado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Redondo, asesor de empresas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Mónica Carregui, de Reinventadas, buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza. Ah, como me gustó contar con vosotras el viernes pasado. Se ha notado, ¿no? Gracias, igualmente. Aquí estamos. Pues un viernes más con todos ustedes y a ver si hoy también lo acertamos. Comenzamos, si queréis, con las medidas del decreto ley que se aprobó a mediados de esta semana. Hay algunas medidas que no sé si nos van a afectar mucho o poco. Por ejemplo, se retrasa la publicación del listado de deudores de más de un millón de euros con la agencia tributaria al 1 de octubre, cuando lo normal es que se publique antes del mes de junio. Yo estoy enfadadísima porque no llego. O sea, yo quería verme en el listado, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas tienen eso? Pero sí, realmente se ha aplazado en la fecha para que te dé tiempo a ponerte al día. Gracias. ¿Vale? Que es lo que dice el Real Decreto. Que puede haber gente que por culpa de la pandemia haya alcanzado ese nivel de deuda y le dan tres meses para que regularice la situación y así deje de aparecer en ese listado maravilloso. Sí, que hay veces que las empresas repiten y todo. Efectivamente. Suculento. Por otro lado, se suspende el veto a la portabilidad y obliga a las compañías de telefonía e internet a aplazar las facturas enviadas desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio. Vamos a ver. ¿Eso nos afecta a todos o solamente a los que no hayan podido pagar sus facturas? ¿Quién me puede contestar? No lo sabéis. Bueno, sí. En principio es para los que tienen facturas pendientes con las compañías de telefonía. Los dejan aplazar hasta seis mensualidades. Y también se flexibiliza el tema de la portabilidad, que sabéis que hasta ahora era un tema un poco farragoso y que ocasionaba muchos problemas cuando nos queríamos cambiar de una compañía a otra. Darte de alta es muy fácil, pero salir de una compañía para ir a otra es poco menos que imposible. Entonces se flexibilizan los procedimientos, pero sobre todo lo que se permite es aplazar el pago de aquellas personas que no han podido hacer frente a las facturas de telefonía durante, creo que es desde el 14 de marzo al 30 de junio. El 30 de junio, sí. Para que gante lo que durará el estado de alarma. Vale. Una duda que está bien, pero volvemos a lo de siempre. Si lo aplazas todo, a ver cómo lo apretas después. Efectivamente, pero bueno, es lo que hay. Bueno, veremos y a ver si todo eso le da un margen a las personas para ponerse el día. Luego, si amplía cuatro meses el tiempo durante el que no se pagan intereses de los aplazamientos de impuestos para autónomos y pymes. Esto nos pilla un poco más cerca, ¿no? Sí, eran tres meses y ahora se ha ampliado un mes más a cuatro, sin intereses. ¿Os acordáis que habían unos colectivos que no tenían intereses y el resto que no entraban dentro de ahí creo que era un interés simbólico del 0,5? 0,5. 0,5. Han ampliado un mes más. A nosotros lo que nos ha comentado alguna compañera es que tenían un aplazamiento anterior al coronavirus y ahora no les han pasado ninguna cuota. ¿Eso es posible? Es cierto, sí. Yo tengo clientes que ya tenían los aplazamientos ya concedidos y en cambio los que vencían en marzo y en abril no les han pasado el plazo. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Lo sabes, Juan Carlos? Sí, lo que van a hacer creo que es a partir del mes de junio, creo que es a partir del 2, del martes 2 o por ahí, empiezan a correr otra vez los plazos. ¿Pero no lo pasarán todo de una vez? Eso es lo que no sabemos. Yo creo que es por el tema de que durante el estado de alarma se suspenden todos los plazos. Entonces, lo que hace es que los que estaban en marzo los pasan a junio y a partir de junio empezarán. Pero vamos, lo que se hace es que se paralizan todos los plazos que hay ahora por medio. Vale, entonces es que nos lo preguntaban si iba a venir solo un cargo o iba a venir el cargo de marzo o de abril. Me comentaban abril, mayo y junio todo de una vez. Yo me imagino que lo que harán será desplazarlo. Lo que van desplazando, lo que pasa es que si a su vez pides otro ahora, sí que se te pueden solapar dos aplazamientos diferentes. Pero de cada aplazamiento un pago solo, evidentemente. Por eso hablábamos de la importancia de sentarnos y planificar el tema de los pagos. Es que ahora cuando nos venga después del verano todo lo que hemos aplazado, ya veremos qué pasa. Hablábamos de la cuesta de enero, pero verás la de septiembre cómo va a llegar. Este año va a ser peor. No trabajaremos suficiente para pagar, pero bueno, es eso. Si se puede trabajar, yo creo que empezaremos. Vale, otro tema. Os tengo que relatar también que el resumen de estas medidas lo he recogido de una web y de unos profesionales que se llama elboletín o elboe.com. Son muy buenos comentando temas y a mí me ha venido perfecto porque cuando te coges el decreto del Boletín Oficial del Estado, bueno, vamos, a veces yo siento impotencia. Entonces ellos sí que mandan información, lo traducen un poco y está muy bien recogido, por si tenéis ocasión. Después ajuntaré el enlace también porque lo tengáis y podéis consultarlo. Bien, el siguiente. Los expendientes del FOGASA se tendrán que resolver en tres meses. Si no y se cumplen las condiciones, se entenderán concedidos. ¿Qué significa esto? Para empezar, ¿qué es el FOGASA? Para quien no lo sepa. El FOGASA es el Fondo de Garantía Salarial. Todos los trabajadores hacen una aportación de manera que cuando la empresa se despide o cierra y es insolvente, pues vamos a cobrar allí tres mensualidades, que es lo máximo que paga, y parte de la indemnización con unos límites relativos al salario mínimo interprofesional. También aquellas empresas que están en concurso de acreedores, simplemente con un certificado de administrador concursal vamos directamente al FOGASA y no necesitamos un procedimiento judicial. ¿Cuál es el problema? En la anterior crisis económica fue tal la avalancha de expedientes ante el FOGASA que se colapsaron. Entonces, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, ya entonces que dijo que el silencio administrativo aquí opera en sentido positivo, quiere decir que si en tres meses la administración no ha resuelto, se entiende que está estimado el expediente, aunque esté mal presentado o tenga defectos de forma, eso ya no importaba. Con lo cual, el FOGASA se puso las pilas con las primeras sentencias, sí que es verdad que en zonas como Castellón, yo recuerdo que se desviaron muchísimos expedientes a Madrid, porque aquí cuando, ¿os acordáis cuando empezaron las azulejeras a tirar gente? Que eran miles y miles de trabajadores, y realmente una oficina como la de Castellón, pues no daba abasto. Y los expedientes se retrasaron muchísimo, ocho, nueve, diez meses. Pero sí que es verdad que a raíz de esa sentencia del Supremo, ya se estableció que el silencio administrativo opera en sentido positivo, y si a los tres meses el FOGASA no ha resuelto, pues ya se entiende aprobado el expediente y hay que pagarle al trabajador. Ahora todavía no estamos en esa fase, ahora los trabajadores se están cobrando de los ERTE, pero se espera una avalancha, ahora cuando acabe el estado de alarma, muchos trabajadores pasarán de ERTE a ERTE, muchas empresas de esas estarán absolutamente arruinadas, serán insolventes, y se espera otra avalancha de prestaciones del FOGASA. El FOGASA solo paga tres mensualidades pendientes y paga parte de la indemnización por despido, son las dos cosas que paga el FOGASA. Pero siempre con una sentencia judicial, con una declaración de insolvencia del juzgado, que es el que decide si una empresa puede pagar o no. Sí, es que me pareció escuchar, no sé si ayer o antes de ayer en la radio, que además ha habido una modificación para permitir a las empresas que tienen ERTE que puedan despedir a los trabajadores si aducen que en caso contrario van a la quiebra. Sí, claro, el prohibir que la empresa luego durante seis meses no pueda despedir a ninguno de esos trabajadores que estuvieran acogidos a ERTE era un poco una sentencia de muerte, porque si nosotros somos capaces de demostrar que la empresa ya no es viable, y que necesitamos despendernos de algún trabajador por un despido objetivo, por causas económicas, pues entonces ahora eso sí que se acepta. Lo que no podríamos hacer es articular despidos disciplinarios, pero un despido económico donde nosotros presentamos un balance de cuentas y demostramos que a la empresa le sobran tres, cuatro o diez trabajadores, pues eso sí que va a estar permitido. No nos van a obligar a tener a toda la plantilla durante seis meses agonizando económicamente. Ya, lo que pasa es que, perdón, Mónica, decías. Ah, me había permitido. Lo que me preguntaba es, vale, tú tienes trabajadores en ERTE, de acuerdo. Ahora la ley te puede permitir despedirlos sin que pasen esos seis meses si tú dices que la empresa está en quiebra o que los números no te cuadran. Pero en ese caso la empresa tiene que pagar la antigüedad, o sea, el coste que tendría un trabajador, por el contrato o el tiempo que lleva, o se puede acoger al Fogasa. O sea, puede trampear en ese sentido o el trabajador pierde. No, si del ERTE pasamos a un ERTE, no despedimos, sino que pasamos a un ERTE, la única diferencia es que con el ERTE la empresa ya paga su parte de la suerte social, que ahora no la está pagando, y que el trabajador empiece a consumir ya su propia prestación de desempleo. Hasta ahora en fuerza mayor la prestación nuestra era intocable y la que estábamos percibiendo no consumía de la nuestra. Otra cosa es que ese ERTE, en vez de pasar a un ERTE, pase a un despido. Pero yo os digo que para que el Fogasa se haga cargo necesitamos una declaración de insolvencia. Y solo hay dos formas de conseguirla. Una es con una sentencia judicial que declara de insolvencia a la empresa y otra es mediante un certificado de un administrador concursal, porque por definición una empresa concursada es una empresa que es insolvente. Y ahí simplemente con el certificado, sin necesidad de ningún pedimiento judicial, podríamos ir al Fogasa. Pero solo en esos dos casos. Bueno, esperemos. Vale, otra. Se simplifica y flexibiliza el paro especial para trabajadores culturales. Sabes que el sector cultural ha sido uno de los grandes afectados, porque claro, muchos de ellos requieren mucho público para poder rentabilizar sus actividades. Me imagino que en este caso, no sé si alguno de vosotros pertenecéis al mundo de la farándula en horas libres. Pero supongo que es una buena medida, ¿no? Sí, porque es muy castigado. No estoy en ese sector, pero creo que es una buena medida. Otra. Los que venían incluso aquí a recoger naranjas, que son de otras nacionalidades, viene gente argelinos, pakistanís, llevado alguna vez empresas de recogida de naranjas en función de la variedad de la naranja, pues viene una nacionalidad otra de collas. ¿Vale? No sé qué pasa que últimamente la gente del terreno, pues o no le compensa, o no le apetece, no quiere ir a recoger las naranjas y entonces vienen collas de temporeros, pero de otras nacionalidades, pakistanís, argelinos, marroquís, con el cierre de fronteras, pues las dificultades eran máximas. No había suficiente mano de obra para atender toda la recogida de esos productos. Entonces, lo que han hecho ahora ha sido flexibilizar la entrada de esta mano de obra extranjera. Tampoco me he leído ese apartado en concreto, pero vamos, por lo que he entendido, van por ahí los tiros. Hombre, el siguiente punto dice que concede a los jóvenes que hayan trabajado en el campo durante ese tiempo una residencia de dos años si no tienen antecedentes penales ni dejaron el trabajo. Luego sería consustancial con lo que estás comentando, ¿no? Efectivamente. Es para fomentar, pues eso que ya el campo ya lo tiene bastante crudo, solo hace falta que se pierdan las cosechas por falta de mano de obra. Entonces, es una manera de ayudar al sector. Que puede llegar a ser un problema, porque eso no lo estamos pensando y dentro de unos meses o incluso semanas el desabastecimiento puede estar y hay que, no sé, hay que ir mirando ese tema. El campo está un poco a lo mejor abandonado, no sé. Sí, la verdad es que luego tengo una pregunta que me gustaría haceros si está relacionado con esto y si no podemos darle respuesta hoy intentaremos hacerlo la semana que viene. Vale. ¿El decreto aplica a los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios las reglas de accidente laboral por contagio en su actividad? ¿También si fallecen por esa causa en los cinco años posteriores al contagio? Yo creo que eso más o menos está claro, ¿no? Es que los... Sí, eso es importante porque la diferencia de las prestaciones si son por enfermedad común o si son por accidente de trabajo cambia tanto en un IT normal como si deriva en una incapacidad permanente o como si deriva en fallecimiento. Se cobra más. De hecho, en un accidente de trabajo cobramos desde el primer día el 75%. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas. Es que los partes de... los partes de alta y de baja a pesar de ser accidente de trabajo en este caso concreto de contagio del COVID los va a extender nuestro médico de cabecera ¿vale? Y el médico de cabecera extiende un parte de baja por enfermedad común lo que pasa es que le pone una clave específica para que todos sepamos porque nosotros por ejemplo los asesores tenemos que tramitar esas partes para que sepamos que esa clave significa que la persona está contagiada por el COVID y entonces se le remite el parte a la mutua de accidentes de trabajo que es la que va a encargarse de la tramitación y del pago. Es una mezcla una mezcla de trámite entre enfermedad común y agente de trabajo pero con todas las ventajas de un accidente de trabajo que está muy bien ya no solo que en caso de estar de baja estén cobrando sino lo del fallecimiento porque sabemos que en muchos casos las secuelas van a ser graves entonces aquella gente que se quede aquellos trabajadores sanitarios que se queden con secuelas que le permiten que le impidan seguir ejerciendo su profesión pues se van a poder aprovechar de una prestación por contingencias profesionales que siempre es mucho más beneficiosa que por contingencias comunes en ese sentido yo lo veo muy bien Sí, aquí habla de eso de centros sanitarios y sociosanitarios lo que pasa es que eso no afectaría a otros ciudadanos que se hayan podido contagiar y que queden con secuelas Claro, es que yo había pensado que igual que están los sanitarios pues están los bomberos están los supermercados están los supermercados está la policía está ayer daban unas cifras en televisión sobre el número de farmacéuticos que han fallecido también que fue la primera barrera la gente empezó a ir a las farmacias antes de ir al médico y también han fallecido farmacéuticos es decir que todos estos que están en primera línea de combate se les debería considerar accidente de trabajo yo pienso que que las arcas del estado llegaban para tanto no sé de dónde van a sacar porque aquí también estaría el problema de cómo no a lo mejor ahora que está más controlado el tema de los test pero hace dos meses automáticamente te daban una baja te confinaban en casa y a lo mejor no lo habías tenido o sea no era eso no resfriado común y yo había oído casos de eso que era una enfermedad pero lo habían dado como coronavirus entonces ahí también hay un poco de de picaresca ¿no? puede haberla o no es decir ya no es picaresca es que no sea realmente una enfermedad o sea derivado de una enfermedad no sé que lo veo muy complicado claro es que al principio tú llamabas al ambulatorio te hacían cuatro preguntas y te decían bueno pues quedes en casa 14 días y ya está claro comunícalo a la empresa y te obligan a quedarte en casa con lo cual ojo te obligan a quedarte en casa y en ese caso concreto a poner en cuarentena toda la plantilla pero sí que es cierto que era uno de los era uno de los supuestos en los que podía solicitar un ERTE por fuerza mayor por haber tenido un trabajador de baja por coronavirus y haber tenido que poner en cuarentena el resto de la plantilla por contagio y era uno de los casos que te permitía estar en un ERTE por fuerza mayor aparte de pues aquellas actividades ¿os acordáis que nos obligaron a cerrar porque estábamos en la lista del Real Decreto y tal? pues este era otro de los supuestos creo que he estado por ti Iñaki vamos a ver establece reglas para las moratorias de préstamos e hipotecas que las entidades financieras firman basadas en acuerdos marco más allá de las marcadas por la ley para colectivos vulnerables eso es por lo que salió las ayudas que salieron para el tema de la moratoria en las hipotecas en un principio por los que cumplían una serie de condiciones de pues eso pues que habían estado en el ERTE tema de ingresos y demás y cumplías unas condiciones pues tenías derecho a una moratoria en la hipoteca ahora lo que se permite es además de esas moratorias que eran de alguna manera obligatorias para el banco ahora se permiten que los bancos firmen un cuadro marco para los que tienen hipotecas y no se encuentran en una situación de vulnerabilidad tan extrema pero que sí que es una carga el tema de la hipoteca que puedan hacer un aplazamiento lo que pasa es que yo creo que lo deja a voluntad de los bancos y claro tienen que firmar ese acuerdo marco tienen que decir en qué condiciones se van a poner de acuerdo los bancos para dar ese aplazamiento y hablábamos de siempre acaba siendo un aplazamiento y claro aplazar hay que tener cuidado con los aplazamientos porque luego te los vas a tener que comer más adelante entonces bueno yo creo que si no entramos en alguna medida de fondo perdido como os hablamos siempre es complicado el tema de los aplazamientos pero esto lo que hace es que eso que amplía un poco a otro tipo de hipotecas un poco más digamos de gente que no está en situación tan extrema pero que pueda cogerse el tema del aplazamiento te quitan los actos jurídicos documentados porque como normalmente se tiene que ir a notario pues bueno le quitan los actos jurídicos documentados y de esa manera tiene que pagar menos pero bueno pero yo creo que es todavía más yo creo que los bancos ya de por sí están haciendo una política de aplazamientos por ellos mismos creo que algunos bancos lo tienen y las condiciones están bien pero siempre es un aplazamiento quizá lo mejor es llegar a un acuerdo con el banco aunque no sea dentro de este marco de decir oye pues la hipoteca que tengo aplázamela a 6 meses y amplíame 6 meses más al final del plazo de la hipoteca que eso sería lo más lógico más que aplazar digamos los pagos y ampliar los de los siguientes meses yo creo que lo mejor lo más fácil es aplazar 6 meses la hipoteca y ampliar 6 meses la hipoteca en tiempo de manera que van al final de la hipoteca y la hipoteca dentro de 6 meses irá siendo la misma y no te va a subir un gravamen ni te van a meter dos cuotas en la misma en la misma esa es la situación que yo creo yo más ventajosa ya que no dan al fondo perdido por lo menos que haya una carencia y esos 6 meses por lo menos se puedan salvar ya de acuerdo luego según el decreto vamos a ver permite que las fundaciones bancarias no realicen aportaciones a su fondo de reserva durante el 2020 fundaciones bancarias estaban obligadas a realizar esas aportaciones supongo ¿no? si es un tema legal eso es un tema de una cuestión de contabilidad que les obligan a tener un tipo de reservas y esa reserva durante este tiempo lo que van a hacer es que no tengan que ponerlas y puedan dedicar la liquidez a otras cosas es un tema simplemente de contabilidad también obliga las asociaciones fundaciones y empresas cotizadas a pagar el impuesto de sociedades en el plazo previsto de los 25 primeros días de julio pese a no contar con cuentas anuales cerradas personalmente no me afecta mucho pero yo creo que simplemente es una excepción al tema de las cuentas es decir que no es necesario tener las cuentas porque con el tema del aplazamiento las cuentas anuales también se han aplazado el tema de la presentación y yo me imagino que esto va por ahí simplemente por un tema de que aunque no estén las cuentas se pueden presentar los impuestos y las cuentas se pueden presentar luego pero vamos es una cuestión también técnica Vale y la última que tengo aquí aprueba varios créditos extraordinarios y un préstamo a la seguridad social para pagar las prestaciones de 16.500 millones de euros Jolín como suena ¿no? que fácil Pues informate cuando llegue la paga extra ahora el mes que viene de los pensionistas y los funcionarios y tal ya veremos qué pasará ¿hay dinero para pagarla? No, dinero no hay dinero no hay dinero no hay y se va cargando se va cargando la hucha con cada vez más gastos más gastos ya veremos Estaban contentos con los 750.000 millones que ha aprobado Europa me imagino que parte de esos 750.000 millones pues bueno llegarán aquí 144.000 va a ser que son y de esos pues 70.000 millones creo que también tienen que ir para eso a fondo perdido o sea que me imagino que ya están haciendo los números con esas cantidades y están contentos o sea que por lo que se han dicho no nos van a dar a cambio de nada no, no ya pero bueno eso yo creo que con eso no cuenta lo que cuenta es con que llegue luego ya veremos están diciendo que sea antes del mes de junio pues imagina pues yo creo que están calculando que utilizarlo ya para este tema con un periodo de devolución de hasta 2050 ¿no? ¿tenéis hijos? ¿nietos? pero bueno estamos empeñados de por vida ya madre mía el tema de la deuda es una cuestión que algún día alguien se la planteará pero bueno la deuda eterna pues que de hecho creo que estaban hablando de algunos estaban proponiendo el tema de los bonos eternos ¿no? que decían que es un bono que no vence nunca yo ya no sé qué iban a inventar para decir vamos a crear deuda pero esta no tiene vencimiento pues bueno pues nada tener bonos que no que no tienen vencimiento pues ya es el último invento de cómo hacer eterna la deuda es como decir que te la condono prácticamente o fabrico dinero y ya está que es lo que algunos pedían ¿no? ya está en lugar de decir he fabricado dinero expongo los bonos eternos y ya está los americanos imprimen billetes y aquí en Europa lo que hacen son bonos de estos eternos que es exactamente lo mismo o sea me da igual que hagas billetes que hagas deuda eterna creo que los americanos y los chinos ¿no? elevaban la inflación o sea bajaba el valor del dinero pero tenían mucho más dinero claro lo que pasa es que cuando más dinero imprimes menos circula porque el problema del dinero lo que tiene que hacer el dinero es circular si tú imprimes mucho dinero pero no hay circulación quiere decir que la economía no funciona y el problema es ese que si no haces que circule la economía por mucho dinero que imprimas al final va a colapsar y los tiros van por ahí yo creo que lo que están diciendo los expertos es que por mucho dentro de poco se parará y cuando no circule el dinero es colapsar la economía pero bueno ya veremos bueno vamos a ver Juan Carlos tú tenías algunas medidas también que se habían ido aprobando aparte de las medidas fiscales que se han aprobado que se aprobaron ayer en el pleno del ayuntamiento ¿no? sí bueno son una rebaja de una suspensión de tasas de tres ordenanzas fiscales hasta 31 de diciembre que bueno dicho de paso toda ayuda sea bienvenida pero nos parece poco el ayuntamiento hasta ahora lo que ha hecho ha sido aplazar el pago de algunos impuestos del IBI de basuras aplazarlos y luego suprimir las tasas hasta final de año pues de el uso de la vía pública de ocupación de vía pública de mesas sillas en terrazas de venta ambulante en mercados mercados extraordinarios también y algo de espectáculos que me parece bien pero yo creo que no es suficiente porque la economía no es solo eso también hay muchos locales de turismo locales comerciales de comercios entonces toda ayuda repito es bienvenida pero nos parece insuficiente además si lo comparamos con con otros ayuntamientos de nuestro entorno incluso ayuntamientos muchísimo más pequeños que tienen dotaciones mucho más importantes en cuanto a la reactivación económica nosotros hemos pasado un proyecto para para ayudar al pequeño comerciante y a la hostelería en las ayudas directas de alquiler no ha salido adelante lo valorábamos simplemente en 1,2 millones de euros que es el 0,6% del presupuesto de este ayuntamiento no ha salido adelante y es una ayuda directa que vendría muy bien pues para paliar el pago de dos o tres meses del alquiler ayuda directa no que te quito el 20% del IBI o que no sé qué cosas que realmente se noten y que se hagan ya porque como hemos comentado muchas veces si hoy ha salido en el pleno a partir del mes que viene Castellón se enfrenta a un problema añadido y es el éxodo masivo de gente que se va a ir a la playa si ya el comercio local estaba bastante tocado antes de la pandemia pues imaginaos ahora de cara a estos tres o cuatro meses de verano que Castellón se queda vacío yo creo que hay que impulsarlo de alguna manera como comentábamos una buena campaña de publicidad con medidas para favorecer que la gente venga a comprar como parkings gratuitos o que la zona azul no entra a funcionar ya este lunes hay muchas poblaciones que continúan con la zona azul gratuita o establecer algún tipo de de plazas rotatorias para que la gente se anime a ir a comprar al centro que sé cosas que realmente favorezcan pues eso la actividad económica pero mucho me temo que que esto se ha quedado en aplazar impuestos lo que hemos hablado hasta ahora lo que tenemos que pagar ahora lo pagaremos dentro de unos meses y bueno pues si nos ahorraremos algo en mesas y sillas pero poco más quiero decir que los hosteleros y los comerciantes demandaban otras cosas y de momento no se les ha hecho caso comerciantes y cualquier persona autónoma con una pequeña empresa es que yo estaba investigando para ver qué medidas había y es que no me he quedado un poco si he visto unas de vivienda para personas pero no he visto nada pues como lo que tú comentabas otras ciudades o Valencia por ejemplo que sacó enseguida un plan para para autónomos y pequeñas no lo sé me falta algo para la para he visto algo de construcción mucho para la construcción y yo digo pero no que no hay empresas de otro tipo en Castellón que puedan no lo sé se ha dotado creo que es un millón y medio para un proyecto que se llama Pirecas sí eso es lo que he visto una especie de planeos ¿os acordáis? 47 empresas he visto ¿no? que van a son proyectos de mantenimiento de ciudad una cantidad insuficiente pero no hace falta irse muy lejos lo comparamos con Onda por ejemplo con Benicassi que son pueblos mucho más pequeños con unos presupuestos muchísimo menores y que están apostando más dinero para los autónomos pero bueno aquí va todo como muy lento todo muy despacito todo se está estudiando mucho y ahí estamos ahí estamos paralizados totalmente llegará el mes que viene la gente empezará a irse a Benicassi Marocesa y a otros pueblos y Castellón se va a convertir en una ciudad más muerta todavía de lo que era Iñaki nada para el tema solamente decir que lo del tema del aplazamiento del IBI que está ya puesto en la web porque yo estuve preguntando y al final los iban a emplazando y ya está puesto en la web y hay que buscarlo hay que irse a lo del 2020 del 2020 las referencias en Hacienda y hay un formulario de través de una solicitud mediante online se puede hacer una solicitud y luego se envía un email con los datos que ellos te piden y más o menos con eso se puede hacer el aplazamiento de una manera rápida yo creo que eso es interesante pero claro lo grabamos siempre son aplazamientos entonces bueno pues el fraccionamiento en vez de pagar en agosto pues se puede pagar en cuatro meses agosto, septiembre, octubre, noviembre pues bueno pues lo divides en varios pagos y eso siempre viene bien pero temas de pagos para decir a fondo perdido el único que estaban hablando era el de la Generalitat que sí que es para el tema de alquileres que es el único que he salido para pagar el alquiler de los meses estos de esta alarma y son hasta 650 euros al mes o sea que se pueden solicitar a la Generalitat y ahí me parece que son siete millones y medio de euros para esto que tampoco es mucho porque es para toda la comunidad tampoco me parece mucho pero bueno que ya es una cantidad que es un sitio donde se puede solicitar sobre todo para el tema de los alquileres porque siempre hemos estado hablando que el inquilino lo tiene complicado para pedir ayudas y ahí salió el tema de los ICO pero que un inquilino pida un ICO para pagar el alquiler la verdad es que es una bastante raro yo no lo veo muy claro creo que los empresarios sí pero una persona que tiene una casa alquilada es muy raro que vaya a un banco para pedir un ICO para pagar el alquiler no sé lo veo complicado entonces pero en cambio este que se ha acabado la Generalitat que es para para pagos de mensualidades sí que sí que es es bastante más más factible y creo que que sí que puede ayudar en este sentido el problema es que las ayudas para que sean tienen que ser ágiles para que sean efectivas es decir la Generalitat también sacó unas ayudas para autónomos una de 750 euros y otra de 1500 estaban desbordados en una hora se presentaron 40.000 solicitudes a Castellón solo le tocó 7 millones y medio de los 57 que habían dotados que con eso no se cubre ni el 10% de los autónomos que hay en la provincia de Castellón pero a fecha de hoy todavía no se ha pagado ni un euro de esas subvenciones estamos ya casi en el mes de junio quiero decir que nos puede parecer poco o mucho 750 euros o 1500 pero ahora es el momento de recibirlos en abril y en mayo ¿cuándo nos los van a pagar? ¿en junio? ¿en julio? cuando la empresa ya se dé cuenta de que no puede abrir que ahora es el momento y luego un tema también que os quería comentar antes de que se me olvidara que sabéis que las mutuas fueron muy ágiles a la de pagar el cese de actividad de los autónomos sabéis que se podía pagar cumpliendo los requisitos o si éramos de las actividades que teníamos obligación de cerrar o aquellos que hubiéramos facturado menos del 25% una reducción del 75% hubo muchos autónomos que pidieron ese cese durante el mes de marzo creyéndose que la mutua solo iba a coger los números contables de la última quincena ¿vale? la mutua lo concedió porque fue muy ágil pero ahora está revisando y lo que están haciendo es coger toda la facturación del mes de marzo completa ¿vale? no la facturación del 14 que empezó el estado de alarma hasta el 31 con lo cual muchos de esos autónomos no cumplen el requisito de esa reducción del 75% y está empezando la mutua a solicitar la devolución de las ayudas del mes de marzo con lo cual el autónomo el autónomo como ya nos lo cobraron porque la sociedad social no fue tan ágil pues no lo tenemos que devolver porque ya nos lo han cobrado y ya está ¿vale? ya no nos lo van a devolver pero la mutua que sí que fue muy ágil en pagar primero pagó y luego revisó la documentación ahora está revisando que en 14 o 15 días del mes de marzo es imposible que lleguemos a esa reducción del 75% de facturación y están empezando a llegar las primeras solicitudes de devolución de las ayudas del mes de marzo imaginaros encima claro es por por la premura por no explicar bien las cosas yo personalmente en el despacho aquellos trabajadores autónomos que no cumplían el requisito nosotros ya no lo pedimos directamente el mes de marzo no había nadie que tuviera una reducción del 75% porque si habías trabajado 15 días como poco tenías un 50% y hubo gente que se apresuró a facturar cosas antes del cierre entonces ya gracias a Dios decidimos no presentarlo porque ahora hubiéramos tenido que decirle a los clientes que devolvieran ese dinero con lo cual imaginaros el panorama de algunos autónomos por eso digo que las ayudas tienen que ser para que sean efectivas tienen que ser ágiles y rápidas no podemos estar estudiando pensando hay que hacerlas ya ahora ya ya deberían estar han pasado dos meses y medio desde que empezó el estado de alarma todo el mundo tenía que haberlo tomado todo ya la semana que viene empieza la segunda fase y sabéis que la hostelería ya podrá abrir la parte de dentro los salones al 40 o al 50% dependiendo y tal y se necesita dinero para poner en marcha todo eso para limpiar para las medidas higiénicas para las mamparas para los guantes para todo y se necesita dinero ahora ahora no dentro de dos o tres meses que a lo mejor dentro de dos o tres meses cuando nos llegue el dinero ya hemos cerrado la persiana ese es el problema el panorama es muy triste Mónica vale Iñaki tú querías decir algo no es que esto es parte de lo que comentamos el problema es que las empresas como no hagan una planificación no tienen complicado y muchos de los ERTE van a acabar en Eres y solamente tenemos que ver las noticias de hoy hoy Nissan ha dicho que va a cerrar en Europa todas las plantas tenía un ERTE y sin pasar por la gasilla de salida directamente ya no va a abrir entonces como ella va a haber muchas si esto lo están haciendo a nivel de toda Europa quiere decir que no es una cuestión sola de España es una cuestión económica y era lo que hemos comentado muchas veces que debajo de esta crisis sanitaria hay una crisis económica que subyace y que va a empezar a salir y ya está saliendo han cerrado esta también estaba la otra empresa esta de Alcoa también que estaba en Cataluña ha tirado la mitad de los trabajadores bueno no es un cierre bueno si tiras de los mil y piquetines tiras a 500 y pico pues si es un cierre es un cierre parteal no estamos hablando simplemente de reajuste estamos hablando de realmente cierres de empresas y ya digo y todavía no hemos terminado los ERTE con lo cual esto quiere decir que van a venir muchas empresas en ese sentido cerrando y los ERTE se van a acabar convirtiendo en Eres sí con respecto a los ERTE Juan Carlos ¿cómo va el tema de los cobros? pues todavía todavía se habla de casi un millón de de trabajadores en ERTE que no han cobrado yo me llegó ayer una resolución de un ERTE concedido el 14 con fecha de inicio el 14 de marzo y en la reducción pone fecha de pago 10 de junio imaginaros casi 3 meses a pesar de estar concedido casi 3 meses una familia no va a recibir ningún ingreso las cifras que se manejan en Castellón actualmente ahora en el mes de mayo son 16.000 trabajadores en el paro y 16.000 más en ERTE estamos hablando de 32.000 trabajadores que no están produciendo que están desempleados de una manera o de otra imaginaros a qué nivel brutal de paralización de la actividad estamos en Castellón Capital 32.000 personas que están en edad de trabajar que forman parte de población activa y que resulta que o con un ERTE o porque ya directamente están en el paro no están trabajando eso va a ser muy complicado muy complicado de revertir lo que decía Iñaki de estos 16.000 que están en ERTE cuántos ya directamente se van a quedar en un ERTE o despedidos por causas económicas va a ser una subida del porcentaje de desempleo altísimo en Castellón Mónica tú querías decir algo bueno yo como me ha echado el ordenador pero bueno creo Juan Carlos o sea estoy de acuerdo con Juan Carlos con el tema de las ayudas de generalidad que es una de las cosas que más nos llegan a nosotras también que no se han cobrado que nadie ha cobrado todas preguntan ¿alguien ha cobrado la ayuda? alguien no sé qué nadie ha cobrado nada y luego también hay un poco de duda con el tema de los ceses de autónomos con el tema de lo que él estaba diciendo lo de la reclamación que han llegado algunas de la mutua y luego de qué pasa ahora si por ejemplo ya empiezan a facturar algo tienen que decir algo no tienen que decir nada y yo he estado un poco sondeando y parece ser que sí que hay que informar pero que no es obligatorio entonces hay un poco de desconocimiento de la situación sobre todo de las autónomas que están en cese y que ya están empezando a trabajar un poquito y no saben qué hacer si pues eso están ahí están ahí y luego gente que directamente no ha abierto y de momento está en cese y hasta que termine esto porque dice no sé si voy a poder abrir con estas condiciones en esa hora que es pues eso es así es la realidad y ya está el autónomo que está en cese porque porque la actividad no podría abrir vale pues en principio se podría mantener hasta que se acabara el estado de alarma que ya no sé por qué programamos y cuándo será eso nosotros como os comenté el lunes nos reunimos con el vicepresidente nacional de la asociación de bajadores autónomos José Luis Perea y nos dijo que estaban negociando con el gobierno central alargar el cese de autónomos de manera progresiva hasta diciembre pero fijaos ya no ya no por actividades porque dice que tampoco sería justo y eso es cierto sino ver cada caso concreto hay actividades de hostelería que han tenido que cerrar y no han hecho nada hay otros que se han reinventado como vosotras y que se han dedicado por ejemplo al reparto a domicilio y lo están petando o por ejemplo me hablaba de una actividad como son los fotógrafos dice hay fotógrafos de noticias o de medios de comunicación que no paran de trabajar y en cambio un fotógrafo que se dedicaba a bodas bautizos y comuniones no está trabajando porque se ha suspendido todo entonces no sería justo decir oye pues los fotógrafos sí o los fotógrafos no o la hostelería sí y la hostelería no dependiendo de cada empresa en concreto lo que está haciendo y el volumen de ingresos que tenga que progresivamente se fueran incorporando pero como mínimo hasta el 31 de diciembre para que la gente pudiera ir recuperándose porque hay algunas actividades que ahora vienen unos meses imaginaos un fotógrafo por ejemplo que vivía de comuniones bodas y bautizos las comuniones ya han pasado las bodas se han suspendido todas pues a lo mejor hasta que se vuelva a programar todo otra vez pasan 4 o 5 meses las academias centros de formación yo leía en el facebook un centro de danza es que hay sectores que está que imaginaros una academia que hasta octubre bueno hasta octubre sí lo hay que ya no hay colegio ni hay nada o sea un desastre los gimnasios también por ejemplo los gimnasios es un hay gente que se ha reinventado y los gimnasios se han puesto a los monitores como monitores personales online online y están ganando mucho dinero pero hay otros que no tienen esa posibilidad ni abren tan siquiera aquí hay establecimientos de hostelería que van a abrir por primera vez este lunes en la segunda fase que nos han atrevido a abrir en la primera y en cambio yo conozco otros que les va mejor ahora que antes porque se han dedicado a hacer reparto a domicilio ¿vale? con lo cual cada uno pues le va ¿no? la película de una manera diferente entonces tampoco se puede generalizar todas las actividades Sí yo quería preguntaros que como veis el paso a la fase 2 y si tenéis idea de que podamos sacar repartido por algún lado ya has comentado tú Juan Carlos A mí me da miedo a ver económicamente es muy interesante sobre todo para la hostelería y el comercio pero me da miedo el otro día salió la noticia de unos chavales que cerraron un cumpleaños en Lleida los 20 contagiados ¿vale? me da miedo porque ahora ya vamos a tener gente en las terrazas y vamos a tener gente dentro de los locales por ejemplo hay que extremar las medidas de precaución de seguridad las medidas higiénicas muchísimo se van a poder abrir ya los gimnasios también con cierta capacidad los cines los teatros ya vamos a empezar a hacer cosas pero tenemos que ser conscientes de que nada va a ser igual como antes si somos conscientes de eso pues yo creo que no va a pasar nada ¿vale? pero es que si no vamos a dar un paso hacia atrás vamos a dar un paso hacia atrás y no sé en qué ciudad no recuerdo ahora es una ciudad italiana que se ha producido un un rebrote un rebrote brutal ¿no? preocupa de esto vamos a hacer caso a las autoridades porque es que si no va a ser peor sanitariamente y luego peor económicamente es muy difícil de equilibrar la balanza de la economía con el tema sanitario y de es muy complicado yo no sé la verdad es que es una situación súper difícil de de lidiar con ellas que es complicado bueno tengo un par de consultas pero aparte de eso habíamos quedado en que hablaríamos de alternativas para los autónomos en cuanto a cooperativa creo que tú Mónica sabías algo de eso ¿nos puedes adelantar un poco y nos emplazamos a la semana que viene para ampliar el tema? si queréis bueno Iñaki comentó en Castellón hay un un proyecto bueno que está en funcionamiento desde hace unos años que es Betacop que es la primera cooperativa de emprendedores de la comunidad valenciana ahora creo que hay más y entonces pues es una una solución para un poco probar una la idea de negocio antes de comenzar y ese enseña funciona con el sistema de cooperativa y y bueno pues está ubicada en el edificio CIES de la ciudad del transporte yo por ejemplo formé parte de de Betacop con un proyecto de de mi pareja en el que le ayudé porque hacía falta dos personas y bueno yo ya tengo yo ya soy ya soy autónoma y empresa y tal y entonces participé con él y él y de ahí surgió junto con es un ejemplo ¿no? para que veáis un poco él probó la probamos la idea de negocio allí y allí conoció se puso con otra de las de los de los negocios que eran compatibles y ellos dos han montado una cooperativa que ya está en funcionamiento y ha salido de sería como una incubadora ¿no? de cooperativas aunque no es obligatorio que que hagas o sea que decidas el sistema de cooperativa que puedes luego ser un autónomo simplemente o dos o una lo que lo que se decida entonces tienes el el asesoramiento el acompañamiento el el lugar donde estar y la posibilidad de facturar y de trabajar sin todavía eh estar a través de un intermediario ¿no? muy bien es una es un sistema pues diferente y y útil y entonces pues nada está en Castellón y y funciona funciona ahora no sé si hay cinco proyectos ahora está cerrado por el tema de lo que es el co-working por el tema del co-virus pero yo supongo que que en las próximas semanas pues estará ya en marcha y están trabajando en su casa quiero decir que que y nada y eso es es un un recurso que no todo el mundo conoce pero entonces te tienes que dar de alta como autónomo o no? no 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 es un a ver te haces socio de la cooperativa durante el tiempo en el que estás puedes estar un máximo de doce meses y y entonces por ejemplo tú estás probando tu idea y ahora resulta que tengo un cliente que tengo que hacer un trabajo entonces lo que hace la cooperativa es darte de alta por el periodo en el que en el que desempeñas el trabajo factura la cooperativa y y a ti se te paga la nómina respecto al al trabajo que has que has realizado y tú no tienes que ser autónomo ya desde el primer día y nada funciona así solo puede ser servicios eso sí no puede haber producto no se puede fabricar nada es servicio porque claro si no hay que comprar material y aquí lo que se factura es servicio y y nada y eso es un un sistema diferente un sistema intermedio para probar si la idea de negocio es 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 viable y a la vez tienes el asesoramiento y pues para crear el plan de empresa para nosotros por ejemplo pues era domótica y y está funcionando ¿no? no ha empezado eso no sé ¿qué más deciros? bueno si queréis lo ampliamos la semana que viene si queréis la semana que viene puedo hablar con CVECTA que es la Federación de Empresas Cooperativas y y os y pueden si pueden venir a decirnos explicarnos un poco más y yo hay que quería comentar simplemente un poco que lo que están haciendo a través del proyecto de Betacop es eso es que te ponen fácil la posibilidad de empezar porque sobre todo yo creo que lo más interesante es el asesoramiento porque mucha gente empieza y no tiene un plan de negocio no sabe qué es lo que y ahí lo que le dicen es bueno pues vamos a estudiar el plan de negocio te ayuda a desarrollarlo te ayuda a que te des cuenta de que a lo mejor aquello no sirve y que lo que tienes que hacer es parar y dejar el proyecto o ellos mismos te dicen oye pues mira esto estamos viendo que tiene viabilidad vamos a lanzarlo y durante un año tienes un asesoramiento para tú ponerte en marcha con lo cual yo creo que es muy interesante para las empresas que empiezan de todas maneras el tema de las cooperativas también es muy interesante sobre todo para profesionales porque yo creo que puede ser una salida y para los profesionales que de algún modo están trabajando como autónomos y que no están digamos de alguna manera coordinados con otros profesionales una cooperativa es un buen sistema que yo lo veo muy interesante y estaría bien que vinieran los de Febecta para que nos lo explicaran y que los profesionales vieran que a lo mejor a través de una cooperativa se puede generar un modelo de negocio distinto y que hoy día las cooperativas la gente tiene un poco de miedo por el tema de las cooperativas porque siempre han acabado mal por decirlo de alguna manera pero yo creo que los medios técnicos que hay ahora con el tema de la transparencia y con el tema de tener todo localizado a través de internet yo creo que las cooperativas son fáciles de controlar por todos los miembros de la cooperativa y se puede hacer de una manera muy transparente y realmente es un sistema bastante efectivo y que luego fiscalmente está muy bien tratado y eso es lo que yo creo que podrían venir y asesorarnos un poco en ese tema para que ellas nos dijeran concretamente qué puntos son interesantes porque yo la verdad es que lo veo bien tienen muchas ayudas y luego es un poco a lo mejor el tema ¿cómo se llama? el tema burocrático es un poco más farragoso que una empresa de otro tipo pero en cuanto a beneficios de todo tipo desde subvenciones hasta puedes elegir si eres autónomo o empleado por cuenta ajena que siempre tienes más ventajas o sea no sé yo pienso que es una alternativa a los autónomos que es que en este país los autónomos están muy mal tratados y al final el trabajo en equipo y las sinergias que pueden ocurrir surgir entre los distintos profesionales creo que son interesantes y una cooperativa da todo eso y mucho más porque además tiene las ayudas que comentabas y los beneficios fiscales que creo son interesantes y voy a añadir una cosa de defecto profesional que debería de enseñarse el cooperativismo en los colegios porque creo que en general lo comentamos creo que la semana pasada nos falta ese no sé es mi impresión de lo que yo voy viendo que a las personas nos falta ese sentimiento de cooperar entre nosotros sobre todo a la hora de trabajar no sé es un poco la experiencia que yo tengo que creo que debería de enseñarse desde pequeñito ese sentimiento de cooperativa bueno dos consultas y acabamos que hoy lo hemos hecho a tope bien vamos a ver tengo muchos mensajes sobre todo de mujeres que me cuentan cosas como esta no tengo prestación de ningún tipo no tengo subvención no sé si estaban colaborando en algún sitio en cuanto a trabajo y se encuentran con toda esta crisis y con hijos a su cargo y me preguntan dónde tengo que pedir una subvención a que tengo derecho y que tengo que hacer hombre yo creo que lo primero servicios sociales del ayuntamiento donde estén depende de que ciudad estén ahí es donde les van a dar todo el asesoramiento que creo que es lo más importante porque ahí es donde les dirán según su situación a que tienen derecho y a que no tienen derecho la mayoría de estas personas que necesitan son el tema de alimentos que yo creo que normalmente las organizaciones no gubernamentales son las que están haciendo un poco la labor a través de los bancos de alimentos pero luego también está el tema de vivienda el tema de vivienda también es fundamental sobre todo gente con clíos que si se queda en la calle o tiene problemas con el tema del pago de las alquileres tendrán que buscarse la vida en otro sitio entonces ahí sí que yo creo que los ayuntamientos les pueden asesorar sobre todo lo que he comentado hay ayudas al alquiler sí que están a través de la Generalitat que creo que eso no van a tener problema y luego el tema del asesoramiento de los ayuntamientos que les dirán el tema de alimentos cómo lo pueden solucionar luego también tenemos consultas de personas que se han quedado en el paro en este momento están en la calle no tienen derecho a ayuda ni prestaciones y se ofrecen para trabajar en el campo claro están oyendo por televisión que se necesita mano de obra para recoger cosechas pero mandan el mensaje en este caso a Castellón Información que mi hijo y yo nos vamos donde haga falta que recogemos naranja desde el periódico en este momento no sabemos qué contestarles si tenéis idea vosotros de dónde derivarlos pues en los sindicatos estos agrarios creo que en algún tipo de entidades que unión de llauradores y uniones de agricultores yo he oído que están buscando en Andalucía puede ser aquí también lo he leído en algún lugar pero yo creo que se deberían de dirigir a los sindicatos o a las uniones de empresas de agrícolas no sé si vosotros sabéis alguno podemos hacer alguna gestión en ese sentido porque contactos con las acciones de agricultores y de alguna cooperativa yo puedo tener entonces yo sí que puedo comentarlo y ver si hay algún sistema de localización o de control o de causar este tipo de demandas eso lo podemos comentar ¿alguna empresa de trabajo temporal que se dedique especializada especializada en trabajos agrícolas que es cuestión de mirarlo pero sé que hay algunas que se dedican casi en exclusiva a proveer mano de obra para la recogida de la fruta de la naranja y todo esto y para los almacenes por ahí también se puede mirar bueno preguntamos si no aquí el problema claro es que estamos en estado de alarma y como está todo cerrado pues me imagino que igual que los periodistas vamos locos para conseguir cualquier dato la gente de la calle lo lleva todavía peor porque dices si yo antes cogía me iba caminando hasta la oficina de empleo pero si ahora todo está cerrado ya no sé dónde ir creo que el mayor problema es este pero hay lugares que los teléfonos funcionan de la mayoría de lugares si no están en el lugar los redireccionan y normalmente yo donde he llamado me han atendido entonces pero claro hay que encontrar ese teléfono y es un poco más complicado tienes razón pues nos emplacemos hasta la semana que viene en la consultoría muchísimas gracias por gracias a ti por nuestra colaboración ha sido perfecto y gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros si tienen preguntas sugerencias ya lo saben a través de papá papá siempre se me olvida en el momento esto es increíble castelloninformacion arroba gmail.com y también a través de Reinventadas de Iñaki Vallejo y de Juan Carlos Redondo les esperamos, buenas tardes